Bienvenidos a Springwood. Hoy liberan a Freddy Krueger. Cuidado Springwood, ahora eres mío. Las Pesadillas de Pruebe. ¿Tres no estás nerviosa, o sí? Vamos, no es la primera vez que has corrido. O perdido conmigo. Regla número uno. Nunca dejes que te vean sudando. Corredoras en sus marcas. ¿Listas? No, 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 no Gracias.